y ganamos 24 de septiembre primera vez que vengo al nevado el 27 cumplo 19 años se siente hermoso venir, de ser cosa ya es hora, voy a preparar las cosas este es el que no se siente, vas a poner en la parte de la pan y las haran y las haran y las haran y las haran las haran ¡Suscríbete! 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 Ya estamos subiendo al navado pero estamos viendo el amanecer ¡Suscríbete! 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 ¿Qué chor� volontar? Con esto z diversidades Tío, ¿por qué una vez le dije tan estaba? No hay preguntas, pero no. He tied the ends of the guitar strings to the clavies used for Latin American rhythms. And then he approached his victims from the rear, looped the wire over their heads and... Oh, how terrible. Very clever. As we jazz lovers say this routine is murder. ¡Dale! ¡Dale, güey! Y ahora, la puerta. ¿Qué seguro de niña está? ¡Bien! ¡Monte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si nos pueden hacer vetados ahí en la entrada de transporte No, 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 no No, 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 no Las vistas aquí a donde mire están perfectas Vean esto ¡Vamos! ¿Qué arrepiento de los tíos? Qué arrepiento de los tíos Vamos a ver qué tal ¡Suscríbete al canal!